¿Qué es los usuarios que opten por adquirir vehículos de gas natural vehicular? Tienen unos incentivos bastante evidentes. Por una parte, son las ayudas tanto a la compra como a la transformación de vehículos que dan las distintas administraciones. Administraciones centrales, administraciones autonómicas y administraciones locales, que se manifiestan por diferentes planes que han sido lanzados, que ahora están en vigor y que seguramente en el futuro irán lanzando. Pero es que adicionalmente, la propia operativa de área del vehículo recibe unas ciertas ayudas. Ayudas como por ejemplo en los peajes, que rodean ahora las grandes ciudades, ayudas en los parkings, en los aparcamientos públicos de las ciudades. Y adicionalmente, para las empresas, el adquirir flotas de vehículos de gas natural vehicular tiene unos beneficios importantes a la hora de participar en concursos o licitaciones donde se exigen distintivos de flota limpia. Un usuario podría optar por comprar un coche de gas natural vehicular por cinco razones. Razones medioambientales, por la disminución de las emisiones contaminantes, de CO2, óxido de nitrógenos y partículas. Razones de disminución de ruido. Un vehículo propulsado por gas natural tiene unos niveles de ruido inferiores. Razones económicas, porque supone una disminución del precio del combustible respecto al diésel y a la gasolina. Por razones de autonomía. Los vehículos acá en natural normalmente comparten el vehículo con otro combustible, bien sea en los vehículos bifueles o bien sea en los vehículos dual fuel, y esto te permite recorrer más kilómetros con el mismo vehículo. Y por flexibilidad. Nosotros cuando pensamos en un combustible alternativo, normalmente pensamos en el eléctrico. Lo eléctrico tendrá un nicho de mercado muy acotado, lo que puede ser transporte, corta distancia, medio distancias, en cambio el gas natural vehicular es el único combustible alternativo que te sirve para todo el rango de distancias.